Con la participación de 4.466 personas y 40 carros alegóricos, miles de sonorenses celebraron el 102 aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile encabezado por el gobernador Guillermo Padrés. En punto de las 9 de la mañana, el gobernador llegó a la tarima instalada en la avenida Pino Suárez de Obregón, en donde ya esperaban ciudadanos que lo recibieron con aplausos. El mandatario estatal estuvo acompañado por Everardo López Córdoba, presidente del Congreso del Estado, Sebastián Sotomayor Tobar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y Jorge Luis Ibarra Mendíbil, secretario de Educación y Cultura, así como algunos integrantes del Gabinete del Estado. El desfile tiene como objetivo fomentar la historia de los personajes revolucionarios y dar a conocer la evolución histórica de la lucha armada. Además, se busca promover la disciplina, adiestramiento, trabajo y unidad que caracterizan a los sonorenses. En el desfile participaron 2.790 alumnos de educación básica a superior, deportistas, agrupaciones sociales e históricas, servicio de emergencia y auxilio, SCOPE y, por supuesto, los tradicionales caballos bailadores. Algunos de los carros más aplaudidos por los asistentes fueron relacionados con temas hídricos como los presentadores por la Comisión Estatal del Agua, Comisión Nacional del Agua y el Fondo de Operación de Obras del Sonora Sí, en donde se hizo hincapié en la importancia de cuidar este vital líquido. Informo para Apsom, TV Noticias, Miguel Ríos. Apsom, TV Noticias, Miguel Ríos.